El futuro tiene dos caras y ahora está girando. Organiza tu horario con total libertad. Adapta tus estudios a tu actividad laboral. Clases online para facilitar tu formación a distancia. Profesorado con experiencia y un trato directo y personal. Clases presenciales en turno de mañana y tarde. ¿A qué esperas? Tienes mucho que aprender y mucho que enseñar. La satisfacción del éxito te espera. Queremos romper las distancias para que puedas sacar lo mejor de ti. Tú pones tu ilusión, voluntad, talento, entusiasmo, la alegría. Y nosotros te brindamos los medios para facilitar el camino hacia tu meta. Ofrecemos formación para mayores de 25 años, diversos ciclos formativos y el curso de inglés Das English. Además, realizamos actividades culturales, interesantes proyectos y prácticas de empresa en Europa. Para más información visita nuestra página web o llámanos.